¡Suscríbete al canal! ¡Tacos de canasta de la Hidalgo! ¡Tacos de canasta de la Hidalgo! ¡Mmm! ¡Qué deliciosos! ¡Ven a probarlos! ¡Tacos de papa, frijol, chicharrón, mole verde, adobo! ¡Qué ricos! ¡Tacos de canasta de la Hidalgo! ¡Por inauguración! ¡Tacos al 2x1! ¿Escuchaste bien? ¡Tacos al 2x1! ¡Qué esperas! ¡Ven a probarlos! ¡Tenemos pedidos para todo tipo de eventos! ¡Pregunta por ellos! ¡Somos Tacos de canasta de la Hidalgo! Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook TheCubeProductions.mx. Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.outlog.es Es... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!